1, 2, 3, 4 Esta polca la tocaba mi papá en el acordeón y mi tía la bailaba en el verde cañedor y el polca no decía en un día y se quedó de las lacas en carreta hasta el verde cañedor perdido andaba el cantor con guitarra y verdulera a la fiesta de San Juan la del Mira y Doña Soina no paraban de bailar Sol de mayo, la porfía el columna, el salitral son estancias de allá lejos donde yo aprendí a cantar más o menos Esta polquita azureña con el tiempo se perdió Pa' encontrarla hay que acercarse hasta el verde cañón ahí se va la polquita porca de un yalcira porca de un yalcira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!